Yo soy el resultado de muchos errores, de muchas malas decisiones. Y me deprimí, me despeché y terminé haciendo como un curso de fotografía para no enloquecerme. Obviamente yo no soy ni escritor ni periodista, escribo horrible. Yo le dije, pues la verdad, a mí me gusta más todos los días en bici. Y ella, me encanta, qué chimba. Y le dije como a tres amigos, del putas tales. Pues salió eso y la gente comenzaba a, ahí digamos que todos los días en bici, tenía 200 seguidores. Cuando nace el proyecto 360 días, me dice la profesora, me parece el trabajo, me parece el proyecto una chimba, pero me parece que el nombre de tu Instagram es una mierda, parece horrible. Y yo, ay, sí, parce, pero es que estaba motivado, estaba inspirado ese día. Yo le dije, pues la verdad, a mí me gusta más todos los días en bici. Y ella, me encanta, qué chimba. Y le dije como a tres amigos, del putas tales. Salió eso y la gente comenzaba a, ahí digamos que todos los días en bici, tenía 200 seguidores. En Instagram. En Instagram. Y un amigo, José Luis Torralba, el man me dijo, parce, la familia de él son los dueños de Torralba Sports, TRB. Me dijo, yo quiero que los embajadores de la marca no sean, no sean que gente así como viejas, tetonas, culonas, que se toman fotos en la bicicleta, sino cosita, o sea, gente que realmente motiva, me parece una chimba. Entonces me comenzó a dar ropa, desde ahí. Y entonces yo comienzo a contar toda esa historia. Foto número uno. Bueno, saliendo del trabajo, qué chimba atardecer, bicicletas acá y al fondo el atardecer. Día número dos. Estoy dando ejemplos porque no los tengo tan claros. Me mojé y estoy, me da piedra mojarme cuando monto mi bicicleta. Entonces la profe me decía, pero ¿por qué? Cuento un poquito más la historia. No te cuentes, no lo dejes en una frase, al menos en un párrafo. Listo. Tram, su párrafo. Ah, qué chimba. Y entonces ahí me pusieron otra clase, otra cosa, otra capacitación en el tiempo sobre el uso de redes sociales, que los hashtags de ese momento servían. Ponga todos los hashtags en el comentario, luego que en la descripción, que etiquete, bueno, tal. Cuando me di cuenta, estaba yo como por 1.500 seguidores. Y yo, wow. Y la gente, Diego, qué chimba, gracias a usted me estoy yendo al trabajo. Y sí, soy el más hippie del trabajo, pero me vale huevo. Empezaste a cumplir el objetivo. Claro, a eso jugamos. Entonces, y yo, uy, qué chimba. José Luis me dijo, parce, el proyecto está volando, qué chimba. Pero mi esposa, Sarai, ella decía, yo a este mal lo veo más como youtuber que como instagramer. Y yo le dije, parce, no, güey. Yo, el augurio desastre, mil y un palabras, lo máximo que he hecho yo son apariciones ahí, medio pequeñas, para decir cosas y ya. No me jodas con eso porque yo no soy un tipo audiovisual. Es donde está el asunto. Yo no soy audiovisual. Entonces, me dijo, marica, haz una prueba. Y yo, no. ¿Por qué no abres al menos el YouTube que coincida con el Instagram y lo dejas pisado con un video todo culo ahí y ya? Y yo, bueno, eso sí me parece buena idea porque no lo sabe. Y subí un video contando por qué me gusta montar en bicicleta, qué, qué chimba. Después dije, hagamos, montemos un par de cositas ahí como para que, para dejarlo ahí apartado por si hay algo. Y me había comprado mi primer cámara GoPro para grabar cosas. Entonces, tenía ya la cámara. Dije, qué tal me parecía, cómo me parecía. Y justo ahí, entonces, todo el mundo como ya era el de la bicicleta. Ah, sí, sí, no, el de fotografía, el de la bicicleta. Entonces, de la revista Don Juan me dicen, venga, parce, usted que le gusta la bicicleta, nos van a prestar una bicicleta de Giant. Y queremos hacer un, como algo ahí como chévere, como una reseña de eso que si en caso dado se llega a volver, pues más continuo para que la haga. Y yo, ay, del putas. Sí, es de los primeros videos en el canal, en el revivo. Porque me gustan las bicicletas. Cogí yo la Giant DeFi, Advance 3. ¿Sí? Uy, ese video me quedó tremendo, me quedó tremendo. Y yo, uy, qué chido. Si todo me va a quedar así, a la mano. ¿Sí? Ahí te motivaste a continuar. No me va a quedar así, pero seguimos. La idea es volver allá. Entonces, yo seguí, el proyecto 365 comienza a crecer y en el tiempo dicen, o sea, eso que llega uno al trabajo y uno llega al trabajo y uno voltea a mirar y, pues, algo pasó. Algo pasó y esto huele a recorte de personal. Ok. Y llegué yo a donde el jefe. Parce, ¿qué pasó? Mi mamá me dijo, hay recorte de personal. Y yo, pero un momento. Entonces habíamos hablado, hacía dos años. Ya llevaba yo casi nueve años en el tiempo. Hace dos años habíamos hablado que si había un recorte de personal me tuviera en cuenta. Hágale huevo. Bajó a la media hora. Que lo necesita Andrés Mompotes, el que ahorita es el director del tiempo. Que lo necesita arriba, Mompotes. Uy. Usted realmente se va y yo se quiere ir y yo desde hace dos años. Pues me parece el colmo porque yo lo tenía pensado para cosas aquí, otros proyectos en el tiempo. Pero yo no puedo amarrar a nadie y yo siempre he sido de esos que dice que la gente cuando le dedica tanto a un empleo debería irse a desempleo con algo. Y esa es la oportunidad de que se vaya con una buena plata. Larguese y yo me fui. Me dieron una indemnización de casi un año de trabajo. Con esa plata me compré una bicicleta, una MTB, una Specialized Hard Rock. Antes de la sala anterior a las Rock Hopper. Le cambié las llantas, fueron unas más delgaditas. Compré una parrilla, compré unas alforjas y me fui en bicicleta para la costa. O sea que así surgió cuando nosotros estábamos planteando la entrevista. Yo le decía a Sergio, ¿por qué de lo primero que subes al canal, de las primeras cosas que subes al canal, es irse de una vez para la costa? O sea, nosotros cuando llegamos a plantear contenido, pues dijimos primero lo que tenemos acá a la mano. Y vamos progresando. Vemos tu contenido y lo primero que tienes es viaje a la costa. Entonces a mí en mí sí estaba esa duda de, bueno, ¿en qué momento surge tu idea o la forma de decir me voy para la costa? Entonces ya creo que ya nos queda respondido ese tema, ¿no? Listo, terminó la entrevista. Muchas gracias, suscríbanse, denle like. Entonces ahí arrancas con el canal, ¿no? O sea, ese es el inicio del canal. Entonces desde ese momento que te sales del tiempo, ¿te dedicas 100% a la bicicleta, al canal? No. Oh, sí. Y la idea era esa. Era esa. Yo me fui a montar bicicleta, tuve un encuentro conmigo mismo. No soy muy buena compañía de mí mismo. Tuve mucho tiempo para pensar y la verdad es que en ese momento yo tenía como 36 años, 35 años. Y yo decía, estoy en el momento más importante de mi vida laboral y soy un... Era un gran fotógrafo. ¿Quiero dejar esta historia acá? ¿Quiero darle una vuelta de tuerca a eso o quiero cambiar de vida? Los cambios de vida no son tan fáciles. Sobre todo estando tan grande, ¿sí? Porque a pesar que estaba joven, digamos, quiero creer que estoy todavía joven. Y estando todavía más joven, tenía mucha más energía, muchas más ganas de hacer cosas. Yo sí dije en algún momento, pues, parce, fui fotógrafo. En mi familia no había... El más hippie que había era, creo que era mi mamá, psicóloga. Sí. El resto... En mi familia todo el mundo es así. Tin, 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 estudió, trabajó y se pensionó y chao. Gracias. Yo dije... Ah, está. No voy a ser ciclista profesional. Tampoco creo que haya nacido con eso. ¿Qué opciones me quedan? Entonces me fui en bicicleta y vi que habían cosas como que... Me daban esa oportunidad de moverme en este escenario, que es el ciclismo. ¿Sí? Pero yo me fui pensando en que tenía que encontrar una respuesta creativa ante esa pregunta. ¿Debía surgir una idea? Algo me tenía que inventar, o sea, yo tenía que lograr algo importante con ese proyecto y digamos que comencé a construir todo lo que comenzó a pasar después. Pero resulta que yo llegué a Santa Marta. Cuando llegué a Santa Marta me llaman y me dicen Diego, me pasaron tu contacto, queremos que hagas las fotos para nuestra empresa y el proyecto es este. Quiero un montón de plata, parce. También un montón de trabajo. Y digamos que yo me dejé llevar seis meses por ese proyecto. ¿Sí? Llegué a Palomino, tomé la decisión, le conté a mi esposa, bueno, comenzamos a trabajar. Comencé a trabajar en eso y me la pasaba yo trabajando en eso. Cuando yo di empleo, mis metas, mis sueños, mis objetivos van muy ligados a la creación de empleo, porque el empleo yo no lo considero que es la forma de conseguir dinero. Obviamente es una forma de conseguir dinero, pero realmente eso tiene que ver más con la parte de la autoestima. Eso te deja a ti como la opción de demostrar que eres útil, que lo que haces le sirve a alguien. Te percute. Sí, entonces queremos que la gente tenga, pues yo siempre he creído que realmente todos tenemos una, al menos una oportunidad de cumplir nuestros sueños. De pronto con el empleo es un empujón para eso, para que comiences a plantearte esa idea. Entonces eso fue lo que yo dije, bueno, hagámosle. Sí, 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 se hizo durante un tiempo. Me di cuenta que no me gustaba lo que estaba haciendo cuando dejó de existir esa oportunidad. Y ahí me dediqué yo como unos seis meses al canal de YouTube. Y ahí fue donde comenzó a crecer y donde la gente comenzó a pedirme fotos cuando la gente comenzó a seguir y escribirme y decirme que gracias y todo eso. O sea, en esos seis meses que te dedicas de lleno al canal, ves inmediatamente el apoyo de la gente y empiezan ese sentido de, por así decirlo, de fama y ves esa oportunidad de decir aquí es o cómo es ese problema? Es que el asunto, el asunto no es ni fama, ni reconocimiento, sino más es identificación. Y es algo muy lógico que después yo me ponía a pensarlo. Yo mire, en el fondo, en el subconsciente, soy muy buena estratega. Porque es que realmente quién no está en su trabajo frustrado, con ganas de hacer algo que se ha imaginado que pueda hacer toda su vida. Estoy seguro que casi todos, sino todos. O sea, no todo el mundo ha sido fotógrafo y quiere dedicarse al ciclismo. No sé cuánta gente exista, seguramente más de uno. Pero en general mucha gente está enfrente de su escritorio diciendo Uy, qué mierda de vida la que escogí. Eso es curioso porque por lo general eso sucede con los empleos así, estáticos, ¿no? De escritorio, de trabajos monótonos. Pero es curioso que tú lo mencionas desde la fotografía, que uno suele pensar del fotógrafo como su pasión, su artista. Desde pequeño él veía su carrera encaminada hacia el arte, por así decirlo. Y entonces uno suele visualizar a las personas, a los fotógrafos, así como su pasión y es lo que anhelan y es lo que no se salen de ahí. Eso tiene que ver mucho con una cosa que se ve en matemáticas y en ingeniería. Y son realmente los modelos. En ese caso son matemáticos los modelos. Todo cumple un patrón, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo tenía un trabajo muy, muy, muy rotativo. Ni siquiera los horarios eran siempre los mismos. Y yo no sabía qué iba a hacer. Pero precisamente eso se volvía una rutina porque yo salía de la casa a la hora que fuera. Llegaba al trabajo, hacer lo que saliera, lo subía, lo subía al sistema y me iba para la casa. Y el fin de semana descansaba. Me botaba a la cama a no hacer nada. Y así, repítelo todos los días. Viajé un montón, conocí un montón de países, conocí un montón de gente increíble, un montón de gente horrible, un montón de lugares hermosos, un montón de lugares decepcionantes. Todo eso lo viví, pero digamos que eso es lo que me lleva a mí al otro lado, a buscar como qué hacer. Realmente nosotros no vinimos a ser felices. Nosotros vinimos a buscar ser felices. Porque tú estás feliz en un momento y después te mamas de eso, güey. Te mamas de eso. ¿Sí? O sea, a mí me decían una vez con mi bicicleta, uy, parce, qué chingada de bicicleta. Yo con esa bicicleta ya estaría feliz. Y yo les decía, yo pensaba eso. Pero realmente... ¿La tuviste, la gastaste y ya? No, ya quiero otra. Ya quiero otra. ¿Sí? No la necesito realmente. Esta bicicleta que tengo ahí me excede. Yo no soy una nave. Yo no ando como un loco ni nada. Esa es mi bicicleta. Pero digamos que uno se va mirándolo de una parte más básica. Es que realmente en cualquier bicicleta, o en cualquier moto, o en cualquier carro, o en cualquier trabajo. Realmente si uno le mete todo, pues uno podría ser feliz en cualquier cosa. Pero la magia no es llegar a eso. ¿Sí? La magia no es llegar arriba a patios. Lo bonito son esos seis kilómetros. Es más, lo bonito es desde que sales de la casa. Desde que te tomas ese jugo de naranja con ese pedazo de pan y arrancas. Desde ahí comienza toda la experiencia. Y uno se da cuenta de eso después de mucho tiempo. Después de uno creer, ¡ay, soy embajador de marcas! ¿Sí? Pues sí, está bien. Porque no gastas. ¿Sí? Por ejemplo, yo no compré ropa de ciclismo hace años. ¿Sí? Y yo no me he gastado mucho dinero en bicicletas. Pero realmente eso no afecta a la percepción de la experiencia, porque nosotros estamos aquí. Es para experimentar, para vivir, para gozar, para, no sé, si subiste patios en una hora, cambia mucho si los jueces en 15 minutos. Entonces, en ese sentido de experiencia, nosotros vimos también que uno de los puntos claves en los que tú decides dedicarte un poco más de lleno a la bicicleta es la primera salida larga que tú mencionabas, que era Melgarry, ahí conozco. Sí, el Alto de la Cruz. ¿Qué sucede en esa salida que tú dices, aquí hay un punto importante en mi vida? O si fue así, para decir, esta salida es importante, es clave. Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo ya estaba montando patios, yo ya tenía choclos, ya usaba ropa de ciclismo, ya estaba en camino a ser un ciclista. Ser ciclista no es correr el Tour de Francia, ser ciclista es hasta irte a comprar los huevos en una bicicleta, los huevos no el pan en una bicicleta, ¿sí? Pero hacerlo rutinariamente, ya era ciclista, digamos que ya era ciclista. Pero solo hacia patios. Una vez me invitaron al vino, me pareció que eran la mierda, que eran la porra. A nosotros no nos gustaba salir ni por la 13 ni por la 80. Entonces llegó un amigo y me dijo, estábamos de paseo, nos fuimos de paseo con otros amigos para Melgar. Para Melgar nos fuimos y nos llevamos a las bicicletas. Ay, vamos y montábamos y yo le dije, toca montar el primer día porque si no, el guayabo no nos va a dejar. Eso es lo que es uno de lo que es irse de paseo con los amigos, ¿sí? Aprovechar ese primer día. Sí, claro. Llegamos, obviamente nos emborrachamos al otro día, no podía pararme, pero ese día dijimos, no, aprovechemos el guayabo. ¿Nos vamos a emborrachar esta noche otra vez? Bueno, estamos vueltos mierda. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a montar al otro día. Y me dijo, vamos a ser iconos. Y yo, uy, marica, pero se nos queda muy lejos. No, no es tan lejos. Ah, bueno, ¿y qué tal la subida? Es larga, pero relajada. Y yo, ah, bueno. Bueno, pues uno no sabe, ¿a cuántos no nos han hecho esa vuelta? Que nos han dicho, no, eso es breve. Es el experto en eso. Eso es breve, y uno, bueno, hágale. Sí, sí. La Alto de la Cruz es un fuera de categoría. Es una boleta, es un horror. Y yo, todo inocente, salí, estaba estrenando un informe, me fui, porque el pollo me regaló uno, entonces íbamos subiendo en la bicicleta. Y me caí porque estaba estrenando todavía los choclos. Se me dañó un pedazo. Me volví a caer. Comimos a la Don Río. Empecé a tomar geles. Y nos pasaron mil cosas. Entonces, digamos como que, ay, ese es el Alto de la Cruz, que chimba, uf. Realmente no. Yo comencé a sentir las cosas más como que, qué planzazo. Esto es mejor que sentarse a tomar trago, weón. Sí, esto es mejor que sentarse a tomar trago, porque la realidad del asunto es que, es eso. Como que salir y tú vas ahí, voy subiendo, uy, qué buen ritmo. Esa vez como, sabía que no iba a subir eso en el tiempo, que nada. ¿Por qué no levantamos la mirada y miramos pa' los lados? ¿Sí o no? Y comenzaron a ver como que, como cambia el escenario subiendo allá. Como es de Bonito por Icononzo. Hay otra zona por allá que también, y ahí, y preciso, estaban en una obra y eso estaba vuelto. Mierda, esa carretera, ya un pedazo que estaba cerrado. Entonces, tocó echarse la bicicleta al hombro, pasar, volver y seguir montando bicicleta de ruta. Y me pareció, qué chimba aventura, qué locura de aventura. Me pareció bacán. O sea que nos suceden cosas similares, porque nosotros también empezamos con el tema de la bicicleta por una aventura así. Y nosotros salimos del colegio, es más o menos 2016, nos dejamos de hablar nosotros, más o menos un año. Y Sergio de la nada me escribe, parce, mañana Zipaquirá en bici. Yo ni sabía dónde quedaba Zipaquirá, ni tenía bicicleta. Entonces yo le dije, si me presta una, si tiene una, vamos. Y me dijo, listo. O sea, arrancamos y nos fuimos Bogotá a Zipaquirá. Pues es relativamente sencillo, porque pues es plano y nosotros pues no éramos tampoco tan necesarios. Merecen la porra. Y entonces avanzando yo, bueno, Zipa es lejitos. Llegamos a Zipa, almorzamos, cae un aguacero, pero bárbaro. Nos tocó comprar unas bolsas de basura porque no teníamos nada. Y mirando el celular se le ocurre decir, no estamos lejos de Sopó. Y yo con ellos hoy, hagámosle. Entonces yo le dije, pues vamos. Nos fuimos para Sopó y estando en Sopó fue, ¿cómo nos devolvemos? Y no estamos lejos de la calera. O sea, nunca habíamos subido montaña para nada. O sea, ellos sí se montaban un poquito más de bicicleta, pero en la ciudad. Nunca ni patios ni algo así. Y arrancamos pues hacia subir arepas primero, después patios. Yo nunca había manejado una bicicleta de cambios porque yo ni siquiera tenía bicicleta. A mí se me enreda un cambio, me tenía que hallar una persona, ellos siguieron adelante. Ellos me tenían que esperar en un punto, les echan a los perros de una finca. Se nos hace tardísimo, no teníamos luces porque no sabíamos qué era salir a montar en bicicleta. Nos tocó caminar casi que llegando a patios. A pesar de que uno puede decir, son muchas malas cosas, de que nos llovió, nos mojamos, se me trabó la bicicleta, tocó caminar como media hora. La experiencia fue tal que nosotros dijimos, queremos más de esto. Y ahí fue cuando nosotros también dijimos, esto es lo que queremos hacer más seguido y empezamos a salir también a montar más. Se dice que solo te vuelves ciclista hasta que te encartas con una ruta. Ese momento en que uno dice, y yo, ¿en qué estoy? ¿Dónde estoy? Me falta todo eso. Y se mete uno en la mano, y uno en el bolsillo y uno, te tengo dos mil pesos, ni para el bus. ¿Qué hago? Y ahí es donde se demuestra uno que, pues, parce, piñón chiquito, que plato chiquito y piñón grande, bueno. Y para arriba, ¿qué más? ¿Sí o no? Entonces, el asunto es que sí hay algo que está mucho en nosotros como ciclistas que sí, tiene que ver con esas encartadas. Yo la mayoría de viajes y cosas que he hecho, las he hecho un poco muy a ciegas. Por ejemplo, el primer viaje, cuando yo subí, iba subiendo el trigo, o sea, yo subí el vino, mi bicicleta, con alforjas llenas, parrilla, todo, pesaba 38 kilos. Yo peso 60, más de la mitad de lo que peso yo, era como llevar medio diego, más de medio diego en la espalda, ¿sí? Y yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Me subí el vino y comencé a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Yo no tenía presupuestado el trigo. Yo decía, pues, te digo, será, ¿cómo te subir otra vez el vino? Dos veces el vino, pues, qué bonorrea. Y cuando llegué, y uno ve que va doble calzada, doble calzada, doble calzada, y puf, calzada sencilla. Y uno ve ese túnel de árboles, y uno ve esa cantidad de mulas tan increíble. Y yo, hagámosle porque qué, yo no voy a quedar en billeta, qué oso. Y comienzo a subir, y subir, y subir, y subir, y subir, y subir, y yo digo, esta vaina, ¿cuándo se va a acabar? Yo, no puede ser mucho cuando yo llego y levanto. Yo escucho al fondo el trrrr, cuando va subiendo un camión que va como en caja y trrrr, y yo. No seamos tan hijueputas. Pero es que, o sea, estaba en la mi, en la remierda yo. Yo, miren, yo les voy a, les voy a, nunca lo he contado. Cogí mi bicicleta, la tiré contra el barranco, y me senté a llorar. Porque yo, yo miraba el ciclo computador, y yo decía, es que llevo como 50 kilómetros. Son mil. No he hecho un culo. Ya no, ya no puedo, no puedo más. Llego yo, llego, llego al alto del trigo, como diciendo, esto de la bicicleta no es lo mío. Yo no quiero más esta mierda, esto, no sé qué pasa. Me tomo una Coca-Cola, no sé qué me tomo. Arranco yo para Guaduas, y me cae el palo de agua más criminales también. Me escurría agua con sudor y bloqueador, y me ardían los ojos. Y un momento que no podía andar más, no podía andar más, el aguacero. Yo llegué a Guaduas, encontré el primer hotel que había abierto. ¿Cuánto vale? 40 mil anoche. Y yo, me quedo acá, y el señor casi que me recogía así. Siga, señor ciclista, usted está casi muerto, acuéstese a dormir en mis camas. Y yo llegué allá, y yo le dije a este man, no, marica, me pasó esto, 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 esto. Y el man me dijo, parce, le queda solo una subida que no tiene que ver nada con lo que usted ha subido. Es mucho más relajado, y de ahí, hágale, parce, que le va a pasar una chimba. Él me dijo, yo iba hasta Puerto Boyacá, y está tremendo. Hágale, hágale, si no se vuelve en Puerto Boyacá, pero no se quede acá, que mami era. Y yo, uy, buena charla motivacional, señor desconocido. Y me fui, y me fui hasta Puerto Boyacá. Y de Puerto Boyacá seguí, y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, y seguí, y llegué a Paloma. Entonces, sí, me encarté, y no sabía realmente qué pasaba, qué pasaba todo el camino. Me encontré a César, y tuve unos días de muy buena compañía. Y digamos que eso fue como el, la antesala, la apertura de, de otra serie de cosas. En ese trayecto de, ya que arrancas el canal, de a Toma Forma, ¿no? Sí. Ya hablamos. Surge un punto ahí, no sé si llamarlo de qué, pero un punto diferencial. No solamente a nivel bicicleta, sino a nivel global, que es la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un parón. Y nosotros, nosotros más o menos empezamos a la bicicleta por esas fechas. Para nosotros, lo que vivimos en ese momento fue que en ese momento la bicicleta toma repercusión. Sí, porque es, o sea, como cuando uno apenas abre, entra un mundo, pues uno lo primero que es ver todo el panorama. Y digamos, creímos que por la pandemia había sido ocasionada por eso, porque era de los únicos deportes que no podía salir a practicar en ese momento. ¿Lo vives de la misma manera o dices, no, realmente la bicicleta ya venía? No, la bicicleta, el boom en Colombia comienza con la tanda de Nairo, Rigo, Esteban Chávez, esos que comienzan a ganar. Aparece Nairo y vuelvo a tomar una expresión que yo viví y es la identificación. Bueno, que nosotros decimos, es que nosotros somos unos indios patirrajados en comparación de todos estos europeos, de toda la gente. Pero yo también puedo, ¿sí? Nairo, que es un man ahí, que no le pregunta cómo le fue en la tapa, le hizo muy bien. Que no tiene carisma, pero nosotros lo amamos y lo queremos porque el man es esa representación de nosotros que decimos que soy un iguazo y aún así puedo llegar a donde se me dé la regalada. Sí, entonces eso como que dio repercusión y viene la pandemia y se juntó una tormenta perfecta y como para decir que tenemos, que teníamos una nueva, pues una nueva cosa en el horizonte, que es la bicicleta, que nos permitía salir a montar mientras el aire era tóxico. ¿Se acuerdan que uno no puede respirar el aire de por ahí porque se molía? Lo que pasa es que la pandemia también fue un impulso, es como, no sé si se han dado cuenta que hay canales de YouTube, Instagram, TikTok, que suben como palma, pero caen como coco. Y eso le pasó a la bicicleta, subió, digamos que ayudó con un poco más de retención. Se dice que el 70% de la gente que compra una bicicleta para hacer deporte no la sigue usando. Hoy se habla que es el 50%, pero estamos volviendo otra vez a los números de antes. Y en esa temporada yo no podía llegar a patios sin tapabocas porque me descubrían y me jodían y me llamaban y me hablaban y me pedían fotos. Y digamos que yo nunca he sido, a mí cuando me piden una foto, me, primero obviamente me siento muy halagado porque, porque saber que el trabajo de uno se ve en algo de alguien positivo. Pero yo no soy, no me considero que sea famoso o no, y me fano, no, o sea, somos un moco en una pared muy blanca, pero sí me siento muy incómodo y no sé qué decirle a la gente. Como, Diego, qué chingos, gracias a usted, tal cosa. Y yo, la buena, la foto, listo. Sí, no soy tan, 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 tan. No me, no sé, no me, no me desenvuelvo tanto con eso. Es como un airo, muy bien, ya. Pero en ese momento yo hablo mucha mierda, yo hablo mucha carreta, me gusta hablar, pero y me, eso me, y hay gente que, venga, venga, ¿será que le puede mandar un saludo a mi papá? Venga, y yo, va a darse, pero ese man que va a querer ver, o sea, va a haber un día en que veas las fotos grabadas y así, ¿quién es este flaco, güey? Bueno, sí, entonces, pues bueno, digamos que sí me gusta la sensación de dejarle a la gente como eso de, de que los haya apoyado, que aquí antes yo era gordo y ahora ya no estoy, no me estoy muriendo por esterol, tremendo. Pero, uy, es que en esa época de la pandemia a mí sí, Patios, era bien, bien loco el asunto. Sí, en ese momento que precisamente despega todo, todo el tema de la bicicleta gracias a la pandemia, el, el tema de la tienda donde nos encontramos, la tienda patatina, surge la idea en ese momento, o es algo que tú ya venías meditando desde antes, era una meta quizás a largo plazo, o dijiste, es el momento, lo tengo que aprovechar y, 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 ¿cómo empiezo a gestionar este asunto? Sí, yo en un momento creé mi página que era todos los días en bici.com, yo la creé y ahí yo tenía una, yo vendía cosas de Torralba, ¿sí? Que era más una especie de dropshipping, que un e-commerce o que algo así, sino era un, era un dropshipping, y que me decían, no, que quiero esta, tenía todos los productos de Torralba, y, ah, que quiero esta, esta, esta chaqueta. Y yo llamaba, venga, déjame un favor, que una chaqueta, que me la manita lo haga, listo. Y eso, eso era todo. Mi mamá tiene una oficina allá en galerías, al lado del centro comercial, en una edición de la mayoría de tiendas de abajo, son sex shops, y estaba desocupada. Y yo le dije a mi mamá, préstame en la oficina, yo me pongo a vender mis tucherías. Bueno, hazle, y los tres pesos que tenía, me los gasté en una bolsa así de grande, llena de cosas de Torralba. Y comencé. Y entonces la gente, ay, Diego, usted no vende medias, y yo, buscamos medias, 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 medias. Ah, y tal, listo, comencé a comprar medias, ven. Diego, usted no vende gafas, y yo, buscamos las gafas, y ya tenía nada. Y así, aquí realmente, la tienda Patacón es un lugar en los que vendemos las cosas que yo le recomiendo a la gente. Yo no te vendo aquí nada que yo no usaría. La ventaja también de ser ciclista. Claro. Entonces, tienes ese contacto directo con el cliente, porque tú mismo consumes. Sí, y yo soy obsesivo con estas cosas. Entonces, si yo te digo que esa bala es buena, hazme caso, güey. No te quemes la cola. ¿Sí? Si tú estás buscando un ciclocomputador que no sea costoso, pero que te duele la batería, que se vea bonito en la bicicleta, hazme caso. ¿Sí? Yo te tengo aquí una opción súper chévere. Y apoyas el canal, ahorras una moneda porque tenemos muy buenos precios. Y se volvió eso. Que la gente me pregunta, Diego, es que prefiero esta bala, que estoy entre esta bala y esta bala. Y yo, no gastes la plata en esa porquería. Y mira esto. Así sea que yo no lo venda. ¿Sí? Entonces, en bicicletas, todo eso. Entonces, como que yo dije, ¿por qué no lo hago yo? Yo, realmente, realmente lo hago yo. Tengo eso acá. Entonces, ahí fue donde llegó la tienda. Ya empiezo mi cuarto año dentro de poco en esta vaina. Y sigo aquí sentado. Este es el intento de tratar de vivir de esto. Lo disfruto cada día. No ha crecido como quisiera. El canal no ha crecido como quisiera porque yo no estoy para subirme a redes sociales a ser el uso. A pesar de que siempre lo hago, pero yo no quiero salir en las redes sociales diciendo que hago lo que hacen los otros porque no. Porque también me doy cuenta que no lo hacen ellos. No, 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 pues no soy una chica de buen ver, como dirían los cuchos. Entonces, no puedo subir videos moviendo, bailando con la pantaloneta XXS. Y no, no tengo, no salí así. Entonces, no puedo vender y no puedo mover mis redes, mi contenido. Lo que yo quiero decirles, salvo la honestidad con la que yo pueda hacer las cosas. ¿Tienes algún tipo de plan de lo que se viene a continuación referente al tema de las redes? ¿O estás en este momento, Edu? ¿En qué momento se encuentra hoy el canal de Todos los Días en Bici? ¿Y hacia dónde lo quieres apuntar? Lo que pasa es que las redes para mí no son el fin, ¿sí? Tener seguidores. Las redes son un vehículo para contar, ¿sí? Para mostrar. Que yo tenga planes con las redes, no. No, no tengo planes. Que tenga planes con mis contenidos, claro que sí. Eso es lo que pienso todos los días, realmente. En un momento pensé que mi actividad principal era la tienda. Porque la tienda, descubrí eso de emprendedor que siempre he tenido. Lo descubrí aquí. Y eso me gusta bastante, me gusta mucho. Pero me he dado cuenta últimamente que realmente el contenido que hago yo en las redes sociales es lo que llega a más volumen de gente. Y lo que más puede dar también es a esos beneficios de que uno está ayudando a alguien. Conseguir una pantalonita de 10 horas que realmente te aguante 10 horas y que puedas darte una vuelta y que la puedas probar. Ahí está el problema. Como que yo te digo, no, esta vana le va a aguantar que eso es en gel y que aguante yo no sé cuántas horas, cuántos kilómetros y no hice. Si quieres mi plata, de esa forma mejor róbame. Atrácame a la salida. Pero no me, no juegues con mis, con mis metas. Porque es que la bicicleta es súper importante. Para los que montamos bicicleta es súper importante. Y que tú te gastes 500 mil pesos en una pantaloneta que te mate subiendo letras porque soñaste toda la vida en hacerlo. Me parece un grado de hijueputes increíble. ¿Sí? No le hagan eso a la gente. Es que la gente está soñando. ¿Sí? Porque no, ayúdalos a cumplirlo. Te están dando una moneda importante. Es mucho dinero. ¿Sabes lo que son 500 mil pesos en un par de calzoncillos? Es mucho dinero. Entonces, me parece que es un grado de responsabilidad que tenemos. Que tenemos que cumplir. Nosotros los creadores de contenido que terminamos siendo influenciadores. Yo no quisiera ponerme en la parte de influenciador. Influenciar a la gente que haga cosas. La gente tiene su propia forma de pensar. Y que haga lo que se le dé la gana con su plata. Que confíe en lo que uno dice. En lo que uno conoce. Hágale. Qué chimba. Gracias por darme esa oportunidad. Pero digamos que eso es lo que yo he traído acá. Como que voy a ser responsable. Y te voy a decir la verdad cuando andas a hablar algo conmigo acá. Pero el canal, pues digamos que el asunto de los contenidos. Obviamente me gustaría crecer más. Me gustaría que la gente viviera más esto. Que le dieran de comer a más familias. Con esto. No a una sola familia. Y en ese sentido de las bicicletas. Te quería tocar un último tema. Y es también vimos que estuviste hace poco en el congreso. En el consejo. En el consejo. Y una de las cosas que tú mencionabas. Era darle la importancia a la bicicleta. Como ya desarrollando un poquito más el tema. Porque sabemos que los tiempos son un poco reducidos. ¿Cómo podrías tú decir? A nivel Bogotá. ¿Cómo podemos darle esa importancia a la bicicleta? Pues lo primero es que hay que visibilizar realmente. El problema que tenemos. Sí. O sea. En Bogotá y Colombia tenemos el problema que el robo y la inseguridad. No en temas de robos ni nada de eso. Sino también con el tema de los carros y el tráfico y todo eso. Existe. O sea. Roban. Todos los días los que estamos en grupos de WhatsApp. De lo que sea de ciclismo. Sale todo el tiempo. Robaron bicicleta. Robaron bicicleta. Robaron bicicleta. Eso está súper claro. Y hay que visibilizarlo. Hay que tener muy presente cuáles son las zonas donde más roban. Y realmente las zonas donde más roban son zonas de barrios o llegadas a lugares de donde se montan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los barrios hay una calle que los lleva a la ciclorruta. En esa calle, antes de llegar a la ciclorruta, allá roban con bicicleta. O cuando en la calle, antes de llegar a Patis, allá roban. O por el Verjón, ahí roban. ¿Sí? Yo no sé por qué las autoridades. Autoridades gubernamentales, autoridades policías, todo eso. Saben dónde roban y saben dónde terminan las bicicletas y no hacen nada. No hacen nada. Es obligatorio ponerlo en boca de toda la gente para que digan. Hay esta situación. Entonces, lo que yo propongo es que tenemos que irnos un poco más al fondo que ir a buscar dónde roban las bicicletas y quitárselas. Porque mañana se van de ahí, se van para otro lado. Y es un par de años a saber hasta dónde terminarnos. Entonces, digamos que no tendría tanto sentido, sino que vámonos más al fondo y démosle un lugar más importante, un lugar más práctico a la bicicleta. Y es que tenemos que darle un valor económico a la bicicleta. Por ejemplo, yo en el año 2007, yo viví el invierno en la Patagonia, en Argentina. Vivía en un pueblo que se llama Esquel. Y ellos, digamos que el invierno de Esquel, vive la gente de una montaña que se llama Cerro La Hoya, que es uno de los centros de esquí, de las estaciones de esquí de Argentina. Que es supuestamente la mejor nieve de América Latina. Como si hubiera mucho lugar para esquiar aquí en América Latina, pero es uno de los lugares donde tienen la mejor nieve para esquiar en América Latina. Y el pueblo, en esos dos, tres meses, vive única y exclusivamente de los esquiadores. Todo el pueblo es esquí. Todo el pueblo es esquí. ¿Y qué pasa? Que como viven de eso, nadie se mete con un esquiador. No lo miras ni mal. ¿Por qué? Porque ese man viene y se gasta miles de dólares en tu pueblo, en la Patagonia, en la PM del mundo, y viene a gastarse plata en forma ahí. Entonces, los esquiadores no se miran y si un esquiador está perdido, ¿qué hace la gente? Lo lleva hasta su hotel. Nosotros tenemos que Colombia, la sede mundial del ciclismo, eso es pura y física carreta. Nosotros no somos capital de nada. Nosotros no somos ejemplo de nada. Que tenemos un curvo de ciclorrutas y que la gente usa un montón la bicicleta, listo. Pero la realidad es que esta ciudad no es una ciudad ciclística, porque aquí hasta el peatón se le echa la bicicleta. Tenemos que darle importancia, ¿por qué? Porque la bicicleta es una industria de la que vive la persona que fabrica estas medias. De la que vive la gente que vende salpicones arriba en patios. De la que vive la familia de la gente que vende esa bicicleta. ¿Sí? Y así hay 1.500 millones de opciones. Entonces tenemos que fomentar más esa vaina para que la gente comience a ver en la bicicleta una oportunidad. Más que un fucking problema. Entonces tenemos que convertir a Bogotá realmente en la capital de la bicicleta para que se vuelva un destino turístico ciclístico. Porque aquí al ciclista no se le toca. Si uno ve que le están robando la bicicleta a ese man, uno coge al ladrón y le da su respectiva recalibración cognitiva. Si llega a pasar algo con un ciclista, va y uno lo ayuda. Porque el ciclista toca ayudarlo porque es que mi primo tiene un taller de mecánica y vive de los ciclistas. Porque es que la mamá de mi novia les vende arepas en el vino. Porque es que el hermano del primo del tío de la mujer del mocho hace tours con esa vaina. ¿Sí? Y porque Diego vende ropa y accesorios de ciclismo en Patacol. Eso es lo que tenemos que trabajarlo para que la gente nos respete. ¿Sí? Y que el ciclista sea intocable. Eso es lo que deberíamos hacer por la bicicleta. Es importante y parte de eso creo que has cumplido una labor muy importante en ese sentido de visualizar la bicicleta. Para nosotros fue una figura importante lo que tú hacías y que de alguna manera también intentamos replicar. Y lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Un intento evangelizar con la bicicleta. Sí. Entonces, la invitación, así como lo acaban de escuchar, es hagamos la bicicleta importante. No solamente tenemos que esperar a los grandes eventos, sino desde el día a día nosotros colaborarnos. Y creo que la comunidad ciclística es muy bonita en ese sentido, ¿no? Sí. De siempre estamos dispuestos. A nosotros mismos nos han sacado de apuros muchas personas en bicicletas. Sí. Que van por ahí y lo ven a uno. Entonces, hagamos que eso sea más visible y sigamos. Ahí sí, como tu canal, sigamos dándole todos los días en bici. Eso, con toda. Diego, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Tengo que seguir haciendo cosas de adulto. Pero sí, los invito a que monten más bicicleta, a que lo hagan responsablemente, a que no sean mamones con la gente. Para que monte bicicleta. ¿Qué tiene que montar? ¿Qué es una chimba? ¿Qué es una chimba? No. La forma es subir fotos en las redes sociales, reels, tiktoks, lo que sea. Mostrando que la están pasando bueno, la están pasando bueno y la gente es envidiosa, la quiere pasar buena. Yo no. Los invito a que hagan eso. Los invito a que sí, sean más solidarios con la gente en la carretera. A que sean más diversos, más abiertos con el tema de, por ejemplo, de la compra de sus cosas. No las compren siempre en el mismo lugar. Salvo que sea en tienda patacón. Lo digo porque me preocupa que la gente está usando, ahora en Colombia, la misma marca de ropa que no es buena. ¿Sí? Mucha gente estamos intentando vivir de esto y que lo estamos haciendo de corazón. Somos muchos, muchos negocios de ciclismo aquí en Colombia. Son joyas escondidas. Dense la oportunidad de conocerlos. Denle la oportunidad a la gente de atenderlos. Sé que el gremio del ciclismo es súper jodido y atienden súper mal, pero hay lugares donde sí les van a dar un lugar y que los van a atender y los van a consentir. La bicicleta no le da un entorno muy bacano. La gente es súper bacana. No es como otros gremios, es que hay gremios que donde, uy, llegó con una moto Ducati, uy, esos de Ducati son unas bucas. Aquí llegó un amigo con una bicicleta tremenda y uno, qué chimba, parce, lo felicito. Y si a un amigo uno le ganó su bien, uno le dice, marica, estás volando, qué chimba. No, como que, uy, ese man, qué mamerada anda más. Y no, bueno, no, aquí estamos para pasarla bueno todos. Y eso debería ser en la vida, que es muy jodido, ¿no? Pero sí los invito a que leen like a esta entrevista. Ay, en serio. Que se suscriban a este canal. Que se peguen una paseadita por mi canal, que hay un par de cositas que de pronto les puede servir. Que me sigan en las redes, sabrán cómo buscarme. Y que me visiten aquí en la tienda Patacón, que me den la oportunidad de hablar carreta con ustedes. Que eso es a lo que vengo yo todos los días a hablar carreta. Que de pronto compren ropa Sweet Poison, que ayudamos a mujeres cabezas de familia, a emprendimientos pequeños. Y es la ropa que estamos haciendo aquí, la marca propia de todos los días en bici, de tienda Patacón y otros emprendimientos. Entonces, que se peguen una pasada, porque la idea acá es que nos ayudemos entre todos y que vivamos este mundo, esta vida de una forma diferente. No sé si mejor, pero diferente. Muchas gracias, Diego. ¿Listo? Pues muchachos, eso fue todo por esta entrevista. Espero les haya gustado. Y procuraremos buscar un poco más de visualización, volver a esos orígenes nuestros, que era la bicicleta, que sí reconocemos, la tenemos un poquito de lado, pero que ha surgido otra vez ese deseo de otra vez generar contenido y nosotros mismos salir referente a la bicicleta. Entonces, este fue... No, esta vez no es un pueblo más, sino esta vez es una entrevista más. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Diego. Bien, ¿listo? Listo. ¿Listo el pollo? ¿Quién va a editar esto? ¿Quién va a editar esto? ¿Quién va a editar esto? ¿Quién va a editar esto?